2 de agosto a las 11 y media de la mañana esto es la zona de playa car fase 1 atrás está el hotel playa car palace el cual es el primer hotel que voy a hacer el reporte de sargazo el día de hoy quiero hacer el recorrido por todos los hoteles de aquí de playa del carmen por los hoteles de playa car hasta donde está el sandoz que es el último voy a caminar hacia allá voy a pasar por cada hotel por cada playa para que ustedes puedan ver qué playa y cuál hotel tiene sargazo cual no así podemos tener el reporte de cómo se encuentra toda esta zona iniciando agosto así recibe playa del carmen al mes de agosto al menos aquí en playa car fase 1 frente al hotel playa car palace pues hay sargazo en la orilla muy poco la verdad se ve que llegó hace varios días ya y acá en el agua pues prácticamente nada no hay nada de sargazo en el agua pero vean el color es café hay marea marrón recuerden que estuvo llegando bastante sargazo y pues las playas todavía no se recuperan todavía no se ve azul turquesa vamos a ver si allá para los hoteles ya se ya se mejoró un poquito más la situación apóyame con la suscripción dale like y pues empezamos playa car palas a día a día de hoy así está la playa y 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 pues sigo caminando amigos de principio tengo que caminar como 25 minutos sobre la arena porque pues playa car no solamente son hoteles primero son puras casas ser ven puras residencias y ya después siguen los hoteles después de esa bahía pequeña cruzas ahí y ya está están los hoteles con respecto al cob y actualmente estamos en semáforo naranja y ustedes van caminando por la quinta por las calles y la verdad que la mayoría no trae cubrebocas la verdad los fines de semana en la noche de verdad se junta bastante gente en los restaurantes bastante gente caminando y pues nadie trae cubrebocas realmente el 9 de agosto ya me van a vacunar ya me toca mi vacuna aquí en playa del carmen me parece que están en el rango de edad de 18 hasta 30 ya de 30 para arriba todos están vacunados eso con respecto al covid con respecto al clima para aquellas personas que se preguntan pues rara vez llueve y si es que llueve es en la noche pero la verdad no ha llovido está muy despejado ahora mismo prácticamente no hay nubes hace bastante calor bastante ya para finales de septiembre y en el mes de octubre llueve llueve bastante ahí si ya empieza a llover temporada de huracanes de hecho el año pasado nos tocó bastantes tormentas tropicales y bastantes huracanes vamos a ver este año cómo nos va 2 de agosto del 2021 el hotel sunset fisherman poco sargazo aquí en la orilla y la verdad no se ve sargazo en el agua pero hay marea marrón no está el azul turquesa aunque aquí no todo es marrón vean allá al fondo se ve ya muchísimo mejor el agua pasa de esta franja café y ahí se ve mucho mejor pero así está día de hoy hasta el hotel y toda la zona con marea marrón y y de riz playa car así está la playa hay una barrera como anti sargazo ya lo vieron pero al parecer no está funcionando porque aquí sí hay sargazo en el agua vean poco sargazo en la orilla pero marea marrón y sargazo en el agua y este lado está el hotel y este lado está el hotel y esto está el barrio y y y prácticamente está al lado de el Rift Playa Car aquí igual, sargazo en el agua sargazo en la orilla bastante espacio de arena ese es el hotel a día de hoy, 2 de agosto así está su playa ¡Cinny 7! Carlos Lozano Carlos Lozano Carlos Lozano Carlos Lozano I've got some feelings that I've kept inside Tell me your reasons leave me behind hotel alegro playa car así está su playa prácticamente no hay sargazo o hay sargazo mínimo en la orilla pero en el agua si hay y pues marea marrón igual hasta allá al fondo se ve que todavía sigue marea marrón al parecer hoy no vamos a encontrar playas limpias pero vean ahí al fondo hay varia gente nadando al parecer hay como una duna de arena que les permite caminar miren alegro playa car entonces así está a día de hoy 2 de agosto he llegado a la zona del hotel royal hideaway aquí está hay bastante arena y así está su playa está prácticamente al lado del alegro vean este hotel es solamente para adultos les digo la arena se ve súper blanca súper bonita pero pues el mar la verdad no sí zona del hotel río playa car qué les parece de este lado está el hotel y la playa con marea marrón viva wingham maya all inclusive resort la playa a día de hoy antes de continuar con el siguiente hotel quiero mandarles saludos a la familia vallejo salinas y cardona díaz que me saludaron ahorita vienen aquí a playa del carmen desde colombia les mando un saludo lamentablemente les tocó el mar así pero aún así estaban disfrutando se quedaron acá en el río la playa del hotel río palas méxico muy poco sargazo y pequeñas partículas en el agua el agua café ya me lo llevo a los últimos hoteles y la situación no mejora prácticamente a día de hoy 2 de agosto toda la zona hotelera de playa car está así está la franja esta café y después si mejora un poco el agua se ve mucho mejor pero en general con marea marrón y justo al ladito está el hotel río yucatán este es qué les parece la playa y justo a y 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 Iberostar Tucán e Iberostar Quetzal, así está la playa. Aquí se ve mucho mejor, aquí luego luego se ve bonito, hay mucha gente nadando, pero aquí en la orilla se ve bastante sargazo. Y este es el último hotel, es el Hotel Sandos. Así está la playa de Sandos Playa Car, a día de hoy. Hay sargazo en el agua y sargazo en la orilla, aunque aquí también al parecer hay una duna de arena por ahí, porque la gente allá está nadando, vean. Allá se ve mucho más claro el agua. También de ese lado, allá está el Iberostar Tucán y Quetzal, y les digo esto es el Sandos, es el último hotel. Y pues bueno, hasta aquí yo me voy a despedir, espero que toda esta información te pueda servir si vienes de vacaciones aquí a Playa del Carmen. Esta fue la zona hotelera, el día de hoy es 2 de agosto, a partir de esta fecha ya te puedes dar una idea de cómo te lo vas a encontrar, si la vas a visitar en los próximos días. Suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo video.